Máximo común divisor de 5 y 3. Primero colocamos por acá esos números, ahora vemos estos dos números se podrán dividir de forma exacta entre 2, ninguno verdad, entonces no. Se podrán dividir entre 3, 3 entre 3 si se puede pero 5 entre 3 no, entonces tampoco. Ya no es necesario probar con los demás porque se prueba Máximo hasta donde está el menor de ellos o sea hasta aproximadamente el 3 o sea hasta ahí y como no había entonces el Máximo común divisor es sólo 1 o sea sólo el número 1 lo divide a ambos y listo